La Administración Municipal anunció que para el último ciclo operativo de pagos del programa de evolución del IVA del Gobierno Nacional, hay más de 200 nuevos beneficiarios del municipio de Sevilla. De la misma manera invitan a las más de 2.000 familias sevillanas, que ya son beneficiarias de este programa, a cobrar a tiempo el subsidio. Bueno, buenas tardes para toda la comunidad sevillana, para estos 2.270 hogares beneficiarios en la evolución del IVA en el cuarto, quinto y sexto ciclo operativo que envió el Gobierno Nacional en cabeza del señor presidente en su entidad Departamento para la Prosperidad Social. Estos pagos iniciaron el 5 de diciembre hasta el 17, pagándole a los beneficiarios el cuarto ciclo por 90.000 pesos. Y el 18 de diciembre hasta el 30 de diciembre le pagan los otros restantes, que son 180.000, por el aliado corresponsal Redval de la Vivienda. Entonces ya invitar a todas estas personas que faltan por cobrar, que de pronto no se han dado cuenta, invitarlos estos días para que vengan a la alcaldía cuarto piso a revisar la plataforma, si están inscritos y beneficiarios. Es muy importante porque son 270.000 en plena Navidad, darle las gracias al Gobierno Nacional que está focalizando gente nueva, a Juan Guillermo y a la comunidad. Estos 2.270 no son los mismos del ciclo pasado o del año pasado, no. Están refrescando para que los hogares sean nuevos y pues obviamente tengan su evolución del IVA como es debido. Bueno, pero hay muchas personas que dicen que les ha subido el contagio del CISB, no hay preocupación porque se vienen cambios para el próximo año. ¿Qué dicen sobre esos cambios y cómo va a afectar o va a ayudar a los beneficiarios? Bueno, en cuanto a esta actualización que es muy pertinente aclarar, es una actualización nacional del Departamento Nacional de Planeación. Realizaron esta actualización del CISB, muy importante porque si a muchos les subieron, a muchos les bajaron. Entonces hay que también verlo por el lado positivo. No quiere decir que si yo estaba en devolución del IVA y estaba en B, entonces me colocaron B4 y me van a sacar. No, tampoco se trata de eso. O si estaba en Familias en Acción Renta Ciudadana, estaba en A y quedé en B. No, lo que pasa es que recuerde que los incentivos varían. Entonces si estaba en A en Renta Ciudadana y ganaba 120 por mi hijo y ahorita me pasa una B, no voy a ganar 120, voy a ganar 80. Pero siguen el programa. Es una reestructuración muy importante porque realmente empiezan a cruzar bases de datos como registraduría, ADRES, la plataforma de las notarías, todo eso para mirar a ver qué tenemos los colombianos. Me parece que es justo y hay que entender al Estado frente a eso. Respecto al programa de jóvenes en acción, ¿qué información hay para la comunidad? Bien, Juan, muy contentos desde esta administración Avancemos Juntos. Tenemos 65 jóvenes nuevos, de 140 jóvenes que se inscribieron, registraron, pre-registraron, mencionaron su proceso. Hoy, acá hace una hora, terminé la reunión virtual donde 65 jóvenes que están en la universidad pública en el municipio de Sevilla, que fue impulsada por nuestro alcalde Jorge Palacio, 65 jóvenes tienen matrícula cero y fuera de esos jóvenes en acción, que se transforman a renta joven. Entonces, a partir del primero de enero, el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro presidente Gustavo Petro, Familias en Acción, desaparece y queda renta ciudadana. Jóvenes en Acción, desaparece y queda renta joven. Es decir, los beneficiarios de estos programas son muy importantes porque van a, obviamente, a permitir el avance educativo de estas familias vulnerables. Y estos jóvenes, hombre, que le paguen la universidad a uno y fuera le den un subsidio, pues es muy gratificante. Muchos no tuvimos la oportunidad de que el Estado nos pagara la universidad. Entonces, un mensaje de aquí es, valoren lo que el Estado le da, valoren ese subsidio, ahorren para su portátil, para su celular, para sus cosas académicas. JCH Noticias En Ana María Fotocopias te ofrecemos papelería, trabajos en computador, consultas web, redacción de cartas, impresiones a color y blanco y negro. También tenemos detalles para toda ocasión, con hermosas flores eternas y todo en dulcería. Además, somos corresponsal bancario Bancolombia, realiza retiros y consignaciones en Neki, ahorro a la mano y cuentas de ahorro y corriente. Estamos ubicados en la carrera 49A, número 61A35, Barrio Puyana. Horario de atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Domingos y festivos, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, WhatsApp 350 231 0649. En Facebook, Ana María Fotocopias, imprimiendo tu imaginación. O en Instagram, Ana María Fotocopias.